Lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, la Freni es un hombre difícil de rastrear. Hace poco oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la Al-Oblé. No sé qué quería decir, pero sonaba mal. ¿Puedo preguntar por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías irte. Sí, creo que lo haré. ¡Vamos! Hasta dónde viene el... Ay, mi aviado. Ay, mi aviado. ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Aled! ¡Ay! ¡Aled! ¡Aled! ¡Vamos a ver! ¡Ale! 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 Si no, no se haría feliz. Me encantan las cosas que... Estos personajes que aparecen y desaparecen porque sí. Mira cuántos aparecen de golpe. ¿Puedes salir de aquí? ¿Estamos despejando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como un viejo de pelo. ¡Caco! ¿Qué pasa? Que no entienda... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, va a escalar un poquitín más que nada para hacer ejercicio. Vamos a investigar. A ver qué nos traen de nuevo. Qué calor que hace aquí. Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? Bueno, a ver qué posibilidades me da. ¿Qué pasa? Me tengo que cargar a peña con pistola. Anda huevos. Anda huevos. No tengo ningún... Mira lo que tengo. ¿Eso es? Un bordo del 74. Lo único que puede hacer es aportarle una guardia. ¿Si el capitán nos ve? Pues nos pondremos por detrás. Si alguien pregunta, vimos una entrada desprotegida y decidimos mejorar la seguridad. Mejorar la seguridad. Eso me gusta. ¡Lárgate! Cuídate. Ven, no seas tímido. Solo quiero que juguemos a matarte. Ah. Nada, nada. Que no sea tímido el hijoputa, dice. ¡Sala antirevolucionaria! ¡Auuuh! ¡Aaah! 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 ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Vamos a cargarlo a su... ¡Para otra vez! Seguro que pensabais que vuestro dinero y poder os mantendrían fuera delito... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me abriré las entrañas! ¡Lávame! ¡Hala! ¡Cómo es mixta! ¡Ah, que late! ¡Nadie va a ir! ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno Ahora vamos a ir en serio ¡Ah! ¡Vámonos para adentro! A ver... ¿Qué cojones nos encontramos? Me vuelo que tengo que subir por aquí ¡Ah, mira! Si tengo caminitos y todo ¡Esta bien no me ve! ¡Mmm! ¿Qué es lo jodés aquí? ¡No podéis detenernos! ¡Detenedlo! Pero no ha servido mucho! El sigilo ya no es... Ya no parece ser un... Un gran problema, ¿no? A ver... A ver... ¿Dónde se supone que debemos poner esto? ¡Tito contrarrevolucionario! Nada, nada Al final, la toca Dejemos pedazos y acabaremos con esto Ni se os ocurra, encender ¿Quién es que? ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que se le ha hecho? ¡Oh, tío! ¡Eres traidor! ¡Eres traidor! ¡Eres traidor! Una cantidad de armas bastante inquietante La Frenier debe planear algo muy grande Toma ¡Eh! ¡Eres traidor! ¿Alguna más? Creo que no No me gusta el ardear Pero Soy solo inconscientes Ya que estamos Nos cargamos a estos dos Aunque bueno, ahí hay lo mismo ¿Dónde está el sigilo, eh? ¿Dónde se ha visto? ¡Ahí! ¡Mierda! ¿Por dónde ha ido? Ya me he escondido Me encanta ver lo de núcleos que son Algunos de los NJs Muchas veces ¿Vino por aquí? Sí No eres tan compatriotado Hola ¡Ya eres mío! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, no hay кто quitámonos! ¡Ah! Te mato. Vamos a ver. A ver si desde arriba se ve algo. ¡Epa! Bueno. Se ha vuelto bien. Y subo para arriba. Llevo hasta aquí. Esté subiendo. ¿Qué cojones me voy a encontrar? No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, gran maestre. No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Dónde, tío? El almacén de pólvora va a estallar. No, claro que no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Ah, no, tío. No. Esa cámara lenta como mola. Creo que es una mala idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya nos hacemos también un charset a los Ubisoft? No, ahora no. ¿. ¿Para la boca? ¿Para la boca? Gracias.